¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla Hoy os traigo un vídeo que, madre mía madre mía de mi vida, fue un puñetazo en la cara, llevo unas semanas hasta arriba de trabajo porque me voy el miércoles a África y tengo que dejarme listas un montón de cosas y encima estoy ahora mismo pasando las inspecciones de los pisos, los pisos al final generan mucha rentabilidad y todo lo que tú quieras pero tienes que estar encima, tienes que estar ahí y en mi caso pues como encima los tengo en Airbnb en Booking, tengo que estar ahora con las licencias turísticas, renovándolas, etc pues en este caso os voy a enseñar una propiedad que ya visteis en el canal cuando me la compré hace aproximadamente unos 6 meses, ¿vale? Este piso ha sido hasta ahora mi peor compra, igual que os he enseñado he comprado este piso por tanto y ahora vale tanto las reformas, también os soy sincero, este piso ha sido mi peor compra hasta ahora y vamos a ver el porqué, por supuesto pero antes, como quiero agradecer todo el apoyo que le estáis dando al canal últimamente, voy a estar sorteando de nuevo 100 USDT entre todo el mundo que esté suscrito al canal y deje un comentario así de simple. Familias, voy a interrumpir brevemente para recordaros la promoción que hice el otro día en el canal, los chicos de Zumex están dando 20 dólares para hacer trading con criptomonedas a nuevos usuarios que hagan el CAIC y depositen 20 dólares o sea, depositas 20 y te dan otros 20 como ya he enseñado anteriormente este exchange es el patrocinador oficial del Villarreal, es un exchange de derivados en el cual podemos hacer trading de forma bastante intuitiva tenemos por aquí, como veis, todas las herramientas para tradear, tenemos un montonazo de criptomonedas y de pares para poder hacer trading y sino que también tenemos una plataforma de copy trading donde podemos elegir los traders que más dinero están generando los últimos 7 días de todo el exchange los que están más arriba en el ranking los que tienen más éxito de aciertos que algunos tienen hasta un 100% madre mía, podemos copiar sus trades incluso hay bastantes eventos de trading tienen incluso una liga de futuros y encima podemos conseguir también entradas gratis para el Villarreal con el predict and win que tienen en el exchange así que si no tenéis cuenta y queréis probar, queréis aprovechar la oferta de estos 20 dólares, os dejo ahí el link por si os queréis registrar y nada familiar, dicho esto, seguimos con el vídeo este piso lo compré por unos 207.000 euros si no recuerdo mal, vale, y el parking me costó unos 20 y pocos, también 21 o 22.000 euros, o sea que el valor total del inmueble es de unos 225-27.000 euros vale, ¿por qué lo compré? pues porque tengo el estudio pequeño que reformamos en el Paz de la Casa, que he visto que es muy rentable, que creo que en temporada puede petarlo y quería comprar un producto de alto valor para booking y Airbnb yo sé que al final en el Paz de la Casa es un sitio en el que hay un turismo increíble, es un sitio donde viene mucha gente también de Europa con un alto poder adquisitivo y encima pude tener acceso a los números que hizo este piso años anteriores también en alquiler vacacional y daba una rentabilidad, pues la verdad que bastante alta, entonces la verdad que le metí un par de narices y me lo compré, problema entre comillas del Paz de la Casa, vale, es un sitio de Andorra un poco especial ya que el suelo es de dominio útil, que eso os lo explicaré en otro vídeo porque no quiero tampoco liaros la cabeza con este, pero la putada que tiene es que debes pagar un 10% de impuestos sobre los inmuebles ¿qué pasa? que si estoy comprando el piso casi 230.000, pues obviamente voy a tener que pagar 20 y pico mil euros de impuestos, por lo que el valor total de la compra se me subió a 250.000 euros dicho todo esto, vale, ese piso lleva cerrado desde entonces vinieron mis padres con unos primos y tal de vacaciones hace unos meses estuvieron ahí, genial, el piso súper chulo muy bien y ya está ¿por qué está cerrado este piso, Salva? pues bueno, porque en Andorra también el tema burocrático, este año ha sido un poco caos, han abierto muchas empresas y está siendo muy lento llevo unos 6 meses para montar mi empresa de gestión turística una empresa en la cual puedo gestionar propiedades ¿vale? en Booking, Airbnb y etc. ya que yo como persona física solo puedo tener dos licencias y ya sabéis, como hemos visto en el piso de dos habitaciones de esa semana y en el que siempre digo en el pass de la casa ya tengo dos con licencia turística a mi nombre, por lo que no podía tener más y si quería tener más tenía que abrir una empresa ¿vale? pues mientras he abierto la empresa estoy pidiendo la licencia de gestión turística de la empresa, porque esto ya te digo no es comprarte un piso y decir lo meto en Airbnb tienen sus cositas y al final pues con todo el tema del papeleo aún no tengo la licencia que tengo mañana o sea, ahora mismo son las 6 de la tarde del domingo ¿vale? y yo tengo la inspección a las 9 de la mañana en el pass de la casa para que finalmente me den la licencia turística a nombre de la empresa y todo bien ya y pueda empezar a generar dinero pero hasta ahora este piso lleva 6 meses cerrado, comiendo polvo y perdiendo dinero ya que obviamente la hipoteca hay que pagarla todos los meses y al final pues es algo que te va quemando te va jodiendo no avanzan los temas burocráticos ya llega un punto en el que casi que me arrepiento haberme comprado el piso vamos a ver este piso en temporada alta la rentabilidad que da porque yo espero y me vais a decir estás loco que este piso en temporada de esquina esté haciendo más de 6.000 euros al mes a mí no me gusta hablar por hablar ni nada vamos a verlo este año lo veréis vamos a ver el dinero que hace y ahora voy a ir al piso esto lo estoy grabando después como podéis imaginar porque nada más abrir la puerta del piso una ruina bastante grande así que nada os dejo con el vídeo os dejo con el inmueble con el piso esto es lo que le pasa también a las propiedades habéis visto las cosas buenas vais a ver las cosas malas no contento con estar palmando pastas 6 meses por si acaso también toca encontrarme esta bomba cuando entré al piso y tengo la inspección mañana así es lo que me joda ok familia aquí tenemos la vivienda este vídeo de hecho no iba a ser lo que estoy grabando ahora este piso se había quedado parado como he dicho al principio del vídeo 6 meses porque no tenía licencia turística porque no la podía poner a mi nombre ahora que por fin tenemos todo tengo en 2-3 días la inspección de la licencia y me encuentro que un piso de lujo que me costó una pasta que tal vaya puta humedad que acaba de salirme del piso de arriba es que no quiero ni estoy en shock la verdad en plan he entrado aquí obviamente esto te lo cubre te lo cubre el seguro no lo voy a pagar yo el problema es que la temporada de esquí empieza en diciembre si yo para diciembre no tengo este piso operativo cada día que no tenga este piso en alquiler vacacional cada día que no tenga este piso disponible estoy perdiendo unos 300 euros diarios y llevo 6 meses pagando hipoteca pagando gastos para ahora comérmelo con patatas estoy la verdad que bastante shockeado o sea me... no, 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 no no sé ni qué decir esto también es la putada que le ocurre a los pisos hay mucha gente que no invierte en real estate por lo mismo y es una realidad que también pues tienes este tipo de problemas sobre todo en mi caso que tienes pisos desperdigados por ahí en un montón de sitios y al final pues obviamente no estás atento no estás en el día a día y en este caso este piso que estaba cerrado pues ha sido una putada increíble de hecho un piso quiero enseñaros por aquí bastante top bastante chulo con su parking también super top su baño en suite que esta habitación tiene un baño en suite con unas vistas la verdad que bastante chulas la verdad que es un pisazo es un piso además incluso el suelo tiene bastante calidad como veis es de mármol me gusta mucho como está montado me gusta... vamos, me encantó en su momento pero ya le llevo palmando dinero medio año como para encima aquí tenemos la segunda habitación aquí menos mal que no había ninguna humedad porque el techo encima es de maderita fijaos que vistas más top todo esto estará nevado y no sé es que no sé estoy un poco en la primera vez que grabo y tengo un problema así tan... me había pasado que a lo mejor me habían roto algo en algún Airbnb y tal pero nunca me había encontrado un piso casi al borde del derrumbe aquí en el baño también en el otro baño que como veis calidad absoluta bañera de hidromasaje el baño bastante top también y aquí tenemos otra humedad o sea no me puedo creer que justo a un día de hacer la inspección turística me tenga que ocurrir esto no sé no sé estoy súper rayado grabando este vídeo la verdad súper rayado la verdad aquí tenemos el sofá con el salón bastante top las vistas que como digo son impresionantes imaginaos todo esto nevado a tope es una pasada y encima las pistas de esquí es que se ven desde aquí bueno es literal o sea eso es las pistas de esquí puede decir que así que andando literalmente está un minuto y luego tenemos por aquí la cocina ahora mismo pues estaba todo cerrado pero tenemos la cocina como digo totalmente equipada viene ya equipada con todo tenemos los cuchillos tenemos los cubiertos tenemos incluso los vasos una tostadora creo que tengo también los platos y todo tenemos los platos o sea bien equipado con absolutamente todo tenemos la lavadora por aquí tenemos también por ahí horno tenemos microondas tenemos la nevera básicamente el piso como digo pues ya venía listo para alquilar no he tenido que hacerle nada ha sido el único piso que no he tenido ni que pintarlo y es lo que más me molesta que no he tenido ni que pintarlo y ahora me voy a comer esta mierda que encima fijaos el suelo parece que se ha como corroído el suelo la verdad joder no consigo comprender como ha pasado esta barbaridad es realmente que sé que ahora mucha gente que se dedique de toda la vida al tema de los pisos y tal y me diga tío es una tontería pero pensad que lo que jode de aquí es el timing yo no puedo tener este piso en temporada reformando el techo porque se ha caído es que de hecho fijaos que incluso la puerta la puerta me cabe un puto dedo en la puerta es que se está bombando hasta la puerta madre de mi vida y menos mal que le saqué un seguro al piso menos mal que le saqué un seguro al piso no le llego a sacar un seguro a este piso y me estoy comiendo venido aquí a instalarle la cerradura electrónica y sinceramente que sinceramente en plan se me han quitado hasta las ganas se me han quitado hasta las ganas vamos a ver como lo soluciono os iré comentando que hago y como como cojones voy a gestionar esta mierda creo que ahora estoy grabando en caliente estoy un poco agobiado quizás en unas horas esté todo en marcha pero ya os digo tenéis que entender que este piso lleva cerrado 6 meses y realmente lo que me destroza es perder la temporada y perder el día de la inspección porque no creo que pueda pasar una licencia turística con esta locura por aquí así que madre de mi vida chau Gracias por ver el video.